Tenemos planos del área cerca de la librería, mapas y permisos de construcción. Ok, revisen cada estructura una por una. Dice estar dispuesto a hablar, pero solo con alguien que pueda entender su obra. Estoy listo para golpearlo, creo que tienes más control. Trataré. Señor Blisterman. ¿Podría girar el monitor para que yo pueda verlo? ¿Podría cerrar más la toma? La composición es... es muy débil. Gracias. Oiga, vine a hablar sobre el niño. Me alegra hablar. Me gusta charlar, pero... Quiero que mis palabras sean escuchadas mientras hablo. Quiero que el mundo vea las palabras salir de mis labios. Para que no haya malas... Interpretaciones. Nadie malinterpretará lo que diga. Pero si no empieza a cooperar... No, no. No me apresure. Quiero hablar sobre lo que quiero hablar. Y no quiero... ser... ser presionado. Ese es el problema con la vida moderna. Hay mucha urgencia. Todo es muy... rápido. Estoy sudando. ¿Tiene un pañuelo? Gracias. La estética siempre ha sido algo importante para mí La vida no vale la pena vivirla si no hay belleza Eso nos hace humanos ¿Qué hay de las personas que mató? ¿Eran humanos? Sí, pero... No era nada hasta que yo los hice... Extraordinarios ¿Qué pasó con el niño? ¿Se volvió... Extraordinario? He estado solo durante toda mi vida He intentado, he intentado Que por fin alguien reconozca mi trabajo Irrepetida Y cruelmente he sido ignorado Y eso ha hecho sentirme... Mal Conmigo mismo Arturo Le darán la pena de muerte Si usted no coopera No temo a la muerte Solo no quiero ser olvidado Depósito de tejidos naturales Creo que lo encontré 487 Franklin Es un depósito de una compañía Que manufacturaba tejidos naturales Para bolsas y material de embarque Vayan Yo aviso Quiero dejar una huella de quien soy en el mundo Para que las personas pronuncien mi nombre Y... Y sepan Lo que fui Cuando haya muerto Créame en verdad Nunca nadie lo olvidará Lo logró Es una leyenda Si le digo dónde está Seguro me apagará la cámara Y eso... Me pondrá triste No apagaré la cámara Lo siento ¡Gracias!